Eh, tomémonos un break. Eh, Hanna, Luca, vayan por otro proyecto. ¿Vamos a dar una vuelta? La robé a papá. ¡Vamos! ¿A dónde van? Vámonos. ¡Vámonos! ¡Ay, viene la directora! ¡La directora! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué caldo! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Cómo? ¿Tú manejas? Obvio. ¡Pero no vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ple, flip, flip! ¡Pero, por ahora! ¡Pero, por ahora! ¿Luca? ¡Pero! ¡Pero, por ahora! Toritos presenta Rebelde por un día. Descarga Joy App. Escanea las tiras que vienen dentro de los productos ahorita participantes y podrás ganar increíbles premios.